DINER DAN TIRA EL RAP ABSALON YO QUERO QUE TU COMPLEJO CAGA DE EJEMPLO Y DE VERDAD Y DE VERDAD QUE SE ESTÉ LEJOS SOLO CONFIENSA QUE EL RITMO SE VEN ASI SOLO CONFIENSA QUE EL RITMO SE BASAN SI SOLO CONFIENSA QUE LA POBLACIÓN NO ESTÁ COMO QUIERES QUE EL RITMO SE PUBLACIÓN LA VERDAD SÓLO CONFIENSA QUE VA DE RESPIRACIÓN SÓLO CONFIENSA QUE QUERES SOLO BISMO SÓLO CONFIENSA QUE QUERES EMPRESAROS EN EL RAP EMPRESARES COMO PANEL EL PISO DE CAPTAR EN EL DIGY MIGY MAM SI CHIGUES CON TALENTO SINCERO AL MAM EL DIGY MIGY MAM SI CHIGUES CON TALENTO DE VENCER LEN DAN DIGY MIGY MAM DIGY MAM 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 Original Blood Boys